Claro, se va a hacer así todo el tiempo, o es solamente por el tiempo de la pandemia, pero es como que querían ir para ese lado desde hace rato. Como dicen, que se viene el cambio de paradigma. Sí, se impone el teletrabajo y lo más probable es que no volvamos a... No solamente la educación, que es de que quienes vamos... La educación no va a volver a ser igual, dice. Ni el trabajo, ni el mundo del consumo, ni los hábitos culturales, en algún punto impacta como ha impactado siempre. No va a ser un todo distinto, pero sí impone... No, no, obviamente que pequeñas cosas van a cambiar. Van a haber unas cuantas cosas que van a cambiar. Y entre eso, el tema del Big Data, volvamos a... Retornamos para hacerla un ratito, unos 10-15 minutos de este y ya hacemos un cierre, para hacer el cierre con estas dos partes. En el resto, digamos, del mundo que se viene, la Big Data va a tener un rol preponderante, ¿no? Por eso yo les comentaba, ¿qué es esto de la arquitectura de los datos? ¿Lo tienen por ahí a mano? ¿O lo han visto? Yo lo leí en el texto, pero lo leí... Por arriba. Es un texto extenso, claramente, y por ahí... No todos recordamos. Sí, o sea, si alguna cosa les da mucha más importancia que otra, y a veces... Sí, a mí también me pasa. Me pongo importancia en algunas cosas y me paso por alto otras, que para eso me es importante. Claro, y sí. Por ahí, en esto de que, a ver, la gestión de datos, la gobernanza de los datos, entre una de las partes que requiere es justamente una arquitectura de datos. Ya por el sentido común, más allá... Bueno, obviamente que está bueno que respalden con lo teórico, ¿no? Pero por eso, ¿de qué habla una arquitectura de los datos? ¿Y cómo tienen que ser organizados, formados, expresados esos datos? Va por ese lado, ¿no? Bien. Les pregunto, ¿tiene que haber, por ejemplo, un flujo continuo permanente entre datos? Y para mí, para mí sí. Porque si no, no se tiene... Se tiene siempre el mismo chivote de tener en un solo dato, te detenés siempre en un resultado solo. Y si querés ver los cambios y los diferentes valores de los datos, tiene que haber un flujo constante, digamos. Si no, es como decir... Te voy a tener un ejemplo. La primera vez que vas a jugar al fútbol, sos un crack. Pero si eso, vos te quedás con eso, y después, justo tuviste suerte, es como que te quedás con eso, con ese valor, digamos. Para mí me quedas un flujo constante de datos, digamos. Para poder... Para seguir con la analogía. Sí. Esa es una analogía. Para seguir con esa analogía, digamos. Ese saber... Esa habilidad, esa destreza para el fútbol, que te sirvió para un momento, no te va a servir para siempre, ¿no? Y acá, digamos, en esta arquitectura de datos, estamos con una estructura, digamos, para decirlo así, con otra analogía ósea, que se va... Osificando cada vez más, que se va quedando cada vez más dura, más reticente a cambios, sin flujo, sin transformación de esos datos, y sin, sobre todo, el tema de... La interoperabilidad, que se llama, que es esto de la integración de los datos, para que justamente unos datos tengan conexión con otros, y obtener datos más limpios, ¿sí? Y más... Veracidad, pues, ¿eh? Estaba metido ahí, ¿no? Era dentro de la 5B. ¿Se acuerdan? Sí, lo del volumen del dato relacionado con el peso, ¿no? Después, la velocidad con la que llegan esos datos... Más allá del volumen en términos de peso... Sí. ...el volumen de datos, ¿de qué está hablando? ¿Volumen de datos sería como lo más importante que tienen esos datos? No, no hace referencia a... No caracteriza ese aspecto. ¿Qué les parece que caracteriza justamente el volumen de los datos? La diferente, digamos, el volumen sería... ¿La densidad o las diferentes fuentes? No sé si está relacionado a eso. En principio es algo mucho más sencillo. El volumen tiene que ver con la cantidad de datos movilizados. ¿Sí? Tiene que ver con la dimensión de datos movilizados. Por eso decíamos que una empresa que tiene, por ejemplo, 5 sucursales, y que tiene una planta entre empleados de 40.000 empleados, de los cuales hay contratados, otros no contratados, otros tercerizados, otras compañías asociadas, logística, inventario de, más o menos, supónganse, 45.000 objetos que son inventarios de esa empresa, más la parte no tangible. Bueno, imagínense el volumen de datos que hay acumulados. ¿Sí? En ese data shower, digamos, está justamente eso que se tiene que acumular, y después cómo se lo extrae. ¿Sí? Y ahí aparecían estas otras cuestiones. Dijimos volumen, ¿qué otra vez aparecía? Velocidad. ¿Y esa velocidad en qué tiene que ver? ¿Con la que llegan los datos? ¿Con la que los datos se movilizan, se mueven? ¿Cómo se procesan? Sí, con las que son analizados. Y con la velocidad, justamente, de análisis y de procesamiento, claramente. Sí, sí, sí. ¿Cómo se procesan? Esa velocidad de transferencia de datos, digamos, y de poder, digamos, identificar y estar rápidamente. Después hablaba de otra, una tercera vez, ¿cuál era? ¿La variabilidad? Bien, ¿esa variabilidad? Variedad, sí, variedad, variabilidad. Sí, 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 básicamente. Sí, ¿de qué crees que...? Significaba, bueno, que eso sí tenía que ver con los... Variedad de lugares. En los datos, digamos. Y los dispositivos. El celular, la computadora. Pero básicamente, de la variedad de los datos estructurados y no estructurados. Por ejemplo, decíamos estructurados, está en una planilla, una planilla de acceso, digamos, que te organiza información, o una planilla web más chiquita, tenés justamente datos estructurados. Después tenés ya que recurrir a sistemas que organizan esos datos de forma estructurada, ¿no? Pero después tenés también datos no estructurados, que después tienen que procesar, como mostraba el video, para que después puedan ser extraídos y realojados en otras matrices. Con lo cual, tenés que tener, digamos, datos que son, por ejemplo, como fuente textual, o una planilla, y otros datos que son, por ejemplo, audio. Y hablaba Alexis en su video, ¿qué pasa con los cuerpos de los mails? Porque no tienen una etiqueta. Dentro del mail hay un montón de información distinta. Claro, es como que viene todo disperso, y digamos, cuando tenés que buscar la información específica, ejemplo, si un jefe te dice, mirá, como un secretario justo, y el jefe te dice, bueno, tenés que buscar la información justo, que Mónica, por ejemplo, me mandó la semana pasada en un mail, y si no están organizados, es como que tenés que entrar y buscar, y capaz que eso te tarda más, y no lo necesitas. Lo que quiere esto es la optimización, digamos, de los resultados, en todo caso, que pueda buscarlo y estar ahí justo cuando entras. Exactamente. Y había otras dos B más, ¿se acuerdan? Veracidad era una. Veracidad. Veracidad, ¿no era? Veracidad. ¿Y eso qué implica? El valor. Veracidad y valor. ¿Qué quiere decir veracidad? Que sean creíbles los datos. Verificables. Verificables, creíbles, confiables, ¿no? ¿Cuáles son los más confiables y cuáles no? Eso tiene que ver con los valores. Información que para la empresa le parece rara, cadenas, cosas que, o sea, cadenas de mail, cosas que vienen como de fuentes distintas, tipo una fake news, o un dato no asimilable, o un dato que no sea chequeable, entraría justamente en ese criterio de veracidad. Bueno, también, por ejemplo, esos usuarios que compran seguidores, que también no son... Exactamente. Que para Twitter, digamos, para tener seguidores y en redes sociales, para después, por ejemplo, tener una tienda, o para imponer una idea, o por si puede ser un partido político, claramente. Y valor, ¿qué les parece que refería el carácter de valor del dato? Y el valor, el valor, digamos, preferentemente en perspectiva, digamos, de quién contrata o quién practica el Big Data, digamos, el valor pasa por eso, de cuáles son más valorables y cuáles no, según el objetivo que uno tenga, digamos, en base a la información que tiene. Perfecto. Habla de una cierta, de un carácter relevante, ¿no? De algo que sea justamente importante, garantizado, relevante, que ayude a tomar decisiones, que sea como dato, que tenga ese valor de dato. Después acuérdense que también, cuando se habla de valores, se habla de la cuestión cuantificable, pero eso ya es otra noción, otra acepción de la cuestión de valor. Valores es algo que se puede numerar, que se puede cuantificar, que se puede poner en porcentajes, que se puede medir. Distinto al dato cualitativo, que no está mensurable desde ese sentido, sino que requiere una apreciación. Por eso decíamos la noción de el servicio post-venta, los datos, las opiniones, las descripciones de su usuario, datos que utilizan las empresas justamente para dar cuenta de cómo fue la apreciación de ese producto que fue comprado. ¿Sí? ¿Qué más? Sí, pero las empresas usan estadísticas y todo eso. O sea, hacen estadísticas. De eso estamos hablando justamente, ¿sí? Las estadísticas, digamos, son datos más de tipo mensurable, medible, los que diríamos valor. ¿Sí? Por ejemplo, si una persona periódicamente compra en determinado producto determinadas características en qué lugar lo compra y en qué porcentaje de compra se pone en el mes. Todos esos datos, justamente, esas variables son de valor. El dato como valor. ¿Sí? Pero no vale en esto de la relevancia del dato que nos llega. Estábamos hablando hoy. Por eso decía, estas dos excepciones distintas para entender que hablamos de valor tiene también dos nociones vinculadas pero que no se sacan de lo mismo. Y porque entra en otro orden justamente de... Sí, sí, sí. Así que bueno, ¿con quién les gustaría terminar? No, yo no sé la verdad cómo. Yo, con lo que me quisiera terminar o por lo menos saber, en este caso capaz una una opinión más personal o un comentario más personal que vos hagas respecto a cómo pensás o qué crees si es funcionar o no, qué te parece o no de esto lo que es el análisis de los datos y cómo todo lo que conlleva. Es lo que quisiera saber qué es lo que pensás vos. Ahora hacemos un cierre por ahí justamente con una presión por ahí. Eso estaría es interesante también. Alguien que maneja mejor cómo es ese conocimiento siempre, bueno, saber qué es lo que piensa o qué le parece. Buenísimo. Flor. Eso a mí me parece. Sí, también pensaba lo mismo. Sé que sería interesante. Bueno, vamos a hacer una... tratar de hacer un resumen, digamos, de un poco lo que vimos. Vimos, digamos, que existe esta cuestión de la Big Data que es un fenómeno relativamente reciente, es un fenómeno, digamos, en el cual las empresas hacen uso de nuestros datos, de nuestra información y que son justamente criterios que utilizan las empresas, que utilizan las corporaciones, que utilizan, digamos, no solamente las empresas, sino también, por ejemplo, organismos públicos, ¿sí? Por ejemplo, para fines cívicos sociales, hablábamos también de esta cuestión, digamos, de las ciudades inteligentes, ¿sí? Que pueden justamente tener una mirada, un análisis que tiene que ver con el funcionamiento del tráfico, los accesos, ¿sí? El tema de los semáforos que están regulados, bueno, todo eso, lo que hace justamente a información relevante que es importante para la toma de decisiones. Porque el Big Data es eso, ¿no? Es información relevante que sirve para la toma de decisiones. Ahora, como es muy difícil trabajar sobre la información relevante para la toma de decisiones, es justamente cómo se tiene que organizar esa información. Porque el volumen, dijimos, el volumen es para ciertos niveles, Ya empresariales, corporaciones, información de una ciudad, información del Estado y demás, para los mismos públicos, es un volumen gigantesco, ¿sí? No es mensurable para las personas comunes. Es un volumen de datos realmente importante, ¿sí? Dimensiones importantes, significativas. También, digamos, el tema, dijimos, la transferencia, la velocidad, requiere justamente una velocidad de transferencia de procesamiento, de extracción del dato también muy, muy optimizada. Requiere también, digamos, que se le asigne un valor de relevancia a la información que nos llega. Requiere que haya variedad de fuentes, porque la información que anda dando vuelta no tiene una sola procedencia, tiene, en tanto fuente, un montón de procedencias que después pueden justamente contemplarse como dato estructurado o como dato no estructurado. Entonces, toda esa información que llega, que circula, que, digamos, que tiene, que tiene, información, por ejemplo, no solamente de las personas, sino de sus gustos y sus deseos y sus preferencias, sino también acerca de productos y acerca de servicios que utilizan algunas empresas que les sirven a las otras, ¿sí? O sea, de toda esa gran cúmula de información que circula en el mundo y del cual, digamos, se puede echar mano, bueno, se puede echar mano en tanto y en cuanto esa información tenga un acceso disponible. Esa información está organizada de tal modo, digamos, que podamos utilizarla. Si no fuera así, sería un régimen absolutamente caótico, digamos, de cómo ir a buscar el dato, traeremos más y no buscar el dato de lo que utilizamos que nos sirva. Para que nos sirva tiene que ser un dato que esté a la mano. ¿Cómo está a la mano? Justamente, en base a estas formas de procesamiento de información, de sistemas, de algoritmos, ¿sí? Que requieren justamente de que ese dato esté completamente reconocido en un espacio de pertenencia, sea en estos data words, digamos, que decíamos que son los espacios de contención de los datos donde se acumulan, que haya estos flujos, digamos, entre los datos para que el dato sea permanente actualizado, sea un dato vigente, funcional, útil, ¿sí? Tiene que haber una arquitectura de los datos para que justamente los datos estén alojados en los lugares que tienen que estar para que sean accesibles fácilmente. Tiene que haber flujo de información permanente, decíamos, tiene que haber seguridad sobre los datos para que ver, digamos, cuándo esa información puede ser compartida con otras o no, o es mejor, digamos, que quede contenida en tres o cuatro personas que manejen esa información importante, significativa, que podría dar lugar a ciertas vulnerabilidades de un sistema, ¿sí? ¿Qué datos se comparten, qué datos no se comparten? ¿Cómo se presentan esos datos? Porque una cosa es también, a ver, nosotros encontramos datos que tienen estructuras y estructuras de las distintas fuentes. hay que procesarlos, justamente, justamente hablábamos de el machine learning, digamos, de los sistemas operativos que perfeccionan justamente esta entrada de datos y esta organización interna de los datos, ¿sí? Interna y externa, ¿no? Porque es dato, por ejemplo, una gran corporación tiene un montón de información interna y a la vez tiene que tener información del contexto, de la competencia, de los entornos socioculturales, de los gobiernos, de los organismos políticos, de los organismos públicos, de las asociaciones civiles, ¿sí? Entonces, fíjense la cantidad de volumen que hay ahí, bueno, ¿cómo se procesa esa información? Bueno, se requiere, justamente, que haya sistemas que puedan ordenar esa información, sistemas que permitan extraerla fácilmente. Ahora, una vez que tenemos la información, ¿para qué la usamos? Bueno, justamente ahí decíamos, la toma de decisiones. ¿Quién toma de decisiones? Los que tienen, justamente, la capacidad de tomar decisiones, un político con un cargo muy alto, un intendente, un juez, un gerente, ¿sí? El dueño de una empresa. Entonces, bueno, ¿a partir de qué toma de decisiones? Toma de decisiones a partir de datos que ya están, justamente, mensurados, que están trabajados, que están analizados y que son accesibles. Entonces, ¿cómo se hace para trabajar con esos datos? Tienen que ser presentados encima, a partir de lo que llamamos un tablero, ¿no? Decía el video, un tablero de datos que permita que a partir, por ejemplo, de gráficos o de datos sintetizados, ¿sí? O de datos estadísticos, viene de una información muy rápida de la mano, accesible, fácil, comprensible, porque sobre ese dato justamente hay que tomar decisiones. Entonces, tiene que ser, por todas las etapas y fases de procesamiento que va ese dato, para que después, para que tenga que tomar las decisiones, sea un dato accesible, ¿sí? Sea un dato útil, relevante, que tenga valor y que permita justamente que esa decisión que va a tomar esté alimentada de esas mejores fuentes, los datos, información relevantes, y no de información secundaria, información que no tiene sentido, información redundante, información que no aporta. Entonces, tiene que ser la cantidad de variables que se tienen que manejar para que después una persona reciba esas índices de datos y pueda tomar decisiones al respecto. Ahora, ¿quién hace el trabajo fino? No lo hace, digamos, justamente ni el gerente, ni el dueño de la empresa, ni el intendente que toma la decisión. Justamente lo que los hace son la gente que trabaja justamente en los equipos, ¿sí? En los equipos que procesan la información del Big Data y que justamente son los que ponen a funcionar los sistemas, Machine Learning, digamos, los que generan una estructura de Data Management, ¿sí? Tiene que ver justamente con esa gestión de los datos, ¿sí? Porque puede haber un gestor de datos que tome las políticas y las decisiones más importantes en relación a esos datos. Pero después tienen que estar como los arquitectos de los datos, que son los que estructuran esos datos, los organizan le dan un sentido. Tienen que estar alojados para que sean justamente accesibles. Por ahí más o menos pasaría toda esta cuestión, digamos. ¿Ustedes más o menos les queda una idea de por un día? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿De cómo se caracteriza? Como método, digamos, utilizar personal para un leve objetivo, digamos, capaz, que bueno, pero lo que yo digo, viste, el funcionamiento de la Big Data a nivel que te llegue a influir en el comportamiento? Ese me parece, digamos, no negativo, pero digamos, ¿cómo se pensaría ese? Porque para usarlo como método es buenísimo para un trabajo. Pero no sé si para usarlo para otras cosas que tenga influencia con vos y de ahí eso capaz no lo tengo como negativo, pero en medio me llama mucho la atención eso. Está bueno. De todas maneras queda claro. Es como invasivo, porque están manipulando tus datos sin pedirte permiso, qué sé yo, porque si yo tengo una red social no es que tampoco les doy autorización para que usen mis datos. Qué sé yo. Miles de aristas que serían desde una lógica social, cultural, antropológica, serían infinitamente cuestionables. Ustedes ven el video de Alex que dice en un momento ¿qué tal si servía para una app que por ejemplo nos diga en qué va en un barrio es peligroso, a qué hora podemos entrar? Bueno, ahí también si uno lo mira desde una mirada antropológica, sociológica encuentra estigmatización, encuentra discriminación, encuentra cuestiones que no están para nada buenas. Entonces por ahí un por un lado es la mirada digamos del data management digamos del gestor de datos para los fines empresariales y otra cosa pueden ser las consecuencias negativas sociales culturales que puede tener para un usuario que encima que se ve invadido en su intimidad o que no comprende la lógica de cómo sus datos se usan o cómo son a terceros también digamos se puede ver afectado como un sujeto que es sistematizado porque bueno porque viene en tal barrio o porque vive en tal situación o porque tiene determinados hábitos entonces ahí entran digamos las fáciles categorizaciones bueno barrio delincuencia peligrosidad ¿sí? bueno fíjense cómo tiene consecuencias miradas desde esta otra óptica consecuencias terribles a nivel humano claro y al manejar tantos datos también es que se genera también esa generalización o no digo yo como analizándolos y todo eso decía Julián en la reunión anterior la cuestión digamos de inteligencia artificial hoy también hablamos de la web semántica a ver que la machine learning digamos procese cantidad de datos increíbles a partir de metadatos no quiere decir digamos que hagan o que o la cuestión de los análisis cualitativo ese análisis cualitativo de descripciones de opiniones de usuarios no tiene lógica digamos del pensamiento humano que procesa otros montones de variables sensibilidad social y su solidaridad o sea ahí sí sí ahí solamente es frío frío o sea estamos hablando de datos de datos ahí yo sé que procesen tanta cantidad de datos y lo pueden procesar y puedan extraer lo que puede demás pero no estamos hablando de cosas que tienen que ver con un espíritu humano solidario de no con la optimización del valor de una empresa una empresa quiere que ese volumen de datos sea tan relevante como para que cambie el futuro de la empresa y bueno justamente por eso también paga y paga muchísimo que le va a dar una performance distinta a la de la competencia o por el comercio también lo está aplicando bueno tiene que competir por ahí a ellos si lo pensás de una lógica empresarial fantástico desde otro lugar que ya entramos en un terreno por lo menos resbaladizo ¿no? por lo menos como mínimo si te hace autocriticar o tener una mirada más crítica a lo que es no es todo toda una panacea ¿no? no totalmente bueno estamos casi que nos comimos otra reunión más estuvo interesante Belén me puso que se le había complicado y me dijo que no estaba en su casa son los únicos dos contactos que pude ahí hacer bueno sí por eso yo lo notifiqué con tanto tiempo de antelación para que justamente fueran previendo las situaciones como esta el otro día cuando yo cambié la reunión por cuestiones personales sobre la marcha justamente necesitamos esta segunda para que todo el tiempo del mundo ustedes puedan organizarse y estar acá o no pero bueno después ya tendrá que haber otras formas de tener en cuenta yo los criterios para evaluar se trata de eso justamente de cómo evaluar todo este proceso gente buenísimo la participación y ahí quedamos esto no lo voy a procesar no lo voy a editar como hice con el anterior porque lleva muchísimo trabajo y estoy hasta las manos pero les prometo va subido como segunda reunión va subido en un solo video que voy a compartir en la plataforma así que va a estar ahí buenísimo nos vemos sigan bien disfruten lo que queda de la jornada hasta luego no lo voy a hacer